Vamos a comenzar esta mesa redonda. Yo pido disculpas a los ponentes porque probablemente algunas personas se incorporarán durante la mesa redonda, pero en estas circunstancias hay dos escuelas de pensamiento. Hay una escuela de pensamiento que dice, bueno, cinco minutos de respeto para que entren los que no han llegado y hay otra escuela que es a la que yo permanezco, que digo, no hay cinco minutos de respeto por respeto a los que estéis aquí. El precio a pagar es muy poco porque a lo mejor nos interrumpen un poquito cuando entren, pero no pasa nada. Nuevos retos en la economía social. Eso es de lo que va esta primera mesa redonda de la tarde. Yo antes de empezar me voy a presentar. Es súper breve. Veo que Jesús no está. Mi nombre es correcto. Soy Santiago Moreno. No presido nada. No quiero líos con mi presidente. Yo solo dirijo la Fundación Vodafone España y nos preside Paco Román. Lo digo porque esto, además, lo retransmitimos por streaming. Mi jefe está muy ocupado y espero que no esté viendo la retransmisión. Pero para los alumnos que estéis aquí, que sepáis que hay otros alumnos conectados vía las redes, cosa que como es natural y estando en Vodafone, pues es de gran agrado. Para los que están fuera, tenemos un hashtag que, si no he olvidado, es EOI Ecosocial. Y para los que estéis dentro y seáis muy vergonzosos, pues también tenemos un hashtag que es EOI Ecosocial, donde son muy bienvenidas todas las preguntas. Aunque los que estéis aquí seréis más bienvenidas si hacéis las preguntas con un micrófono al final de las tres ponencias. Vamos a intentar respetar el tiempo, de forma que, como dentro de una hora y media hayamos hecho las tres presentaciones, y tengáis la oportunidad de intervenir vosotros. Vamos a empezar con la presentación de Carmen Comos Tobar. Carmen Comos viene en representación de CEPES. CEPES se creó en el año 92, básicamente es la patronal de la economía social, y como tal, pues representa, si la web no me ha engañado, el 7,5% del PIB. Es decir, que, aunque literalmente estamos hablando de distintas industrias, porque verticalmente en CEPES están agrupados desde cofradías de pescadores, gentes del campo, gentes de la distribución, gentes de la industria, es decir, que no es estrictamente un sector, sin embargo, considerado en el conjunto transversal de la economía social, pues prácticamente sería la primera industria del país o en competencia con las industrias punta del país. Carmen es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma y es MBA por la Nebrigense. Lleva 17 años colaborando en distintos puestos de responsabilidad dentro de CEPES y en su trabajo cuida de los 2.400.000 trabajadores que están vinculados a las empresas vinculadas a CEPES o representadas por CEPES. De nuevo, un número absolutamente impresionante. Si alguien puede introducir el tema de cuáles son los nuevos retos para las empresas de economía social, sin duda alguna es Carmen, con lo cual, todo el tiempo para ti. Pues muy bien, voy a ver si se espera. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues mientras las tecnologías nos comienzan, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este rato. Yo durante el tiempo que tengo a disposición, que no va a ser más de media hora, voy a intentar enmarcaros de una forma global lo que es este sector de la economía social, que entiendo que a lo largo del curso que estáis haciendo y de las ponencias presenciales que habéis tenido o que estáis teniendo durante estas semanas, estáis viendo diferentes parcelas de la economía social. En mi intervención voy a, precisamente, lo que acaba de comentar Santiago, qué es lo que representa y lo que tiene en común todo este conjunto plural y diverso de entidades que conforman el sector, por qué estamos todos enclavados en un concepto que se llama economía social y cómo está estructurado en España, retos de futuro, por supuesto, y los datos cuantitativos y cualitativos que este sector ahora mismo contribuye al escenario socioeconómico español. Y algo también muy importante, qué diferencia este modelo de empresa frente a otros modelos de empresa y si este modelo de empresa, con sus características de funcionamiento, contribuye en algo especial o de una manera con un valor añadido al escenario socioeconómico español. En esto voy a basar mi intervención en los cuatro primeros parámetros, porque el quinto, que es la economía social en Europa y en otros escenarios internacionales, Miguel Ángel Cabra de Luna es el que va a centrarse en este apartado. Antes de comenzar, quisiera deciros dos mensajes que uno lo ha dicho ya Santiago para que los tengáis a lo largo de mi intervención durante esta media hora. Uno es que cuando hablamos de empresas de economía social estamos hablando de otro modelo de empresa, de otro modelo de empresa que funciona con unos criterios diferentes por ley, en la gran mayoría de los casos, con lo cual esto es un matiz importante, de manera que es otra forma de emprender distinta. Tiene unos criterios de funcionamiento, toma de decisiones, la estructura del capital es distinta y, por lo tanto, el funcionamiento de estas empresas a nivel interno es distinto y en el mercado todas somos iguales. Esto es algo importante que quisiera deciros para que lo tengáis constatado a lo largo de mi intervención. Y, en segundo lugar, son los datos que efectivamente Santiago ha comentado. Estamos ante un conjunto empresarial que en España y bajo el paraguas de CEPES, de la organización a la que represento, hay casi 44.000 empresas en toda España que representan a 2.350.000 puestos de trabajo con una facturación cercana al 7,5% del PIB y que hay 12 millones de personas asociadas o vinculadas, no laboralmente, sino asociadas a todas estas fórmulas jurídicas que os voy a ir comentando a lo largo de mi intervención y que ya habéis aprendido a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, estas son dos afirmaciones, dos constataciones que son importantes. Como también creo que ya veis, por lo que me han comentado, cuando nos referimos al concepto de economía social, lo que os comentaba es un modelo empresarial que responde a una serie de criterios y valores muy concretos. Yo no me voy a centrar en esto porque creo que ya lo sabéis. Hay una ley, España es el único país, ahora mismo está Portugal y Francia intentando aprobar unas leyes que regulan y conceptualizan este sector de economía social, pero es un modelo empresarial que está perfectamente regulado y definido en una ley, que es la 5-2011, donde define este tipo de empresas, qué entidades la componen, cómo tienen que los poderes públicos relacionarse con este tipo de entidades y, sobre todo, es una ley que pone en valor la contribución de este sector en determinados escenarios de la vida económica. Lo principal que une a todas las entidades que conforman la economía social es que prima a la persona por encima del capital. Y esto es un principio que une a todas las fórmulas jurídicas que están bajo el paraguas de la economía social. Las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones con actividad económica y las cofradías de pescadores, todas ellas, en su forma de funcionamiento y estrategia empresarial, cumplen este principio, primacía de la persona por encima del capital, importante. Segunda cosa importante, esto implica que la toma de decisiones funciona en base a una serie de parámetros de democracia, participación, la toma de decisiones se hace de una manera colectiva, con lo cual esto también es un criterio importante a tener en cuenta en este modelo empresarial. El reparto de beneficios, ¿qué pasa con el reparto de beneficios? Pues también nos diferenciamos con respecto a otras empresas, o con criterios colectivos, o sea, todos deciden lo que se hace con esos beneficios o se reparten o se invierten en el desarrollo de la empresa o para cumplimiento del fin social de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, estos son parámetros importantes que definen a este modelo empresarial. Son empresas donde prima la solidaridad interna y la cohesión social. Si no existiera en este modelo de empresas, por ejemplo, en el ámbito local habría muchísimos problemas porque estaría desierto prácticamente. Es una empresa, como lo veremos ahora más detenidamente, se arraigan en el territorio, se ubican en el territorio, no se deslocalizan, aunque luego tienen grandes grupos empresariales que actúan en todo el mundo y se internacionalizan, o hay determinados colectivos de discapacidad u otros tipos de colectivos en exclusión social que tendrían más dificultades para acceder al mercado laboral. Con lo cual, bajo todo este paraguas, cada una de estas fórmulas jurídicas, en su diferente manera de actuar, contribuyen o dan soluciones al sistema económico que otras fórmulas empresariales no lo hacen de esta manera tan evidente. Y luego, por supuesto, hay una independencia clara con los poderes públicos. Estos son una serie de principios que vienen en la Ley 5.2011 y que definen a este conjunto empresarial que ya todos conocéis perfectamente, que son las cooperativas, mutualidades, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo, fundaciones, empresas de inserción, asociaciones y sociedades laborales. En la filmina pone asociaciones del sector de la discapacidad porque en el paraguas de CEPES, bajo CEPES, el movimiento asociativo del tercer sector de acción social no está todo incluido, pero sí que hay una pata importantísima de todo el sector de la discapacidad que sí está asociado en su globalidad en CEPES. Por lo tanto, estamos ante un conjunto empresarial que es verdad que es muy diverso, multisectorial, porque actuamos en todos los sectores económicos, con empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas a grandes grupos empresariales y que tiene una presencia incuestionable en la sociedad con los datos que os acabo de facilitar. Antes de explicaros por qué, más entrar un poco en la realidad, es importante saber por qué nace este movimiento empresarial, porque parece que ahora estamos más de moda porque es un concepto que se utiliza más, que está más en los medios de comunicación, que está respondiendo de alguna manera más a las necesidades sociales o a lo que demanda el empresariado. Quería deciros, simplemente en esta filmina, quería deciros que desde el siglo XVIII estos movimientos empresariales ya empezaron a nacer, sobre todo en Inglaterra, Francia, Italia y España, principalmente con la fórmula cooperativa, mutualista y asociacionismo, y fundamentalmente surgieron en su época histórica para dar solución a determinados problemas que en aquel momento ni lo público que había en aquel momento ni lo privado podían resolver determinadas situaciones. Con lo cual, había una reacción colectiva de un grupo de emprendedores que decidieron de alguna manera dar solución o dar respuestas positivas a las propias necesidades que ellos no veían cubiertas por el sistema de aquel momento. Y esto es el origen fundamentalmente de las cooperativas que la primera, según consta, nació ya en el año 1844. Con lo cual, todo este proceso histórico ya viene de muy atrás. Todas las demás fórmulas jurídicas han ido surgiendo a lo largo de la historia siempre con la misma vocación para ir dando respuestas positivas y dando solución a temas que no eran solucionados ni por lo público ni por entidades privadas por los diferentes motivos que en cada época histórica había. En la época de la revolución industrial pues las cooperativas tuvieron su auge importante y nacieron allí. Luego, posteriormente, las mutualidades que ya en la anterior sesión presencial os hablaron de ellas nacieron fundamentalmente porque había un colectivo importante de trabajadores que no estaban cubiertos por los sistemas de seguridad social tradicionales con lo cual nacen para cubrir ese espacio para atender a ese colectivo. Las sociedades laborales en los años 80 se produjo un cierre importantísimo de empresas para evitar esos cierres de empresas en aquella época se reinventaron estas sociedades laborales que es una fórmula jurídica única del ordenamiento jurídico español no existe en otras partes del mundo y que en aquel momento tenía como objetivo de que el empresario ya no podía más sostener la empresa e invitaba a los trabajadores a hacerse partícipe de las mismas de manera que se creó la figura de la sociedad laboral donde nadie puede tener más del 33,3% del capital social de la misma. Fue una solución en aquel momento y ahora es una fórmula jurídica arraigada en el marco jurídico español. Posteriormente nacieron los centros especiales de empleo y las empresas de inserción como dos fórmulas jurídicas por excelencia para atender y con objetivo a colectivos en exclusión en el mercado laboral discapacidad y otro tipo de exclusiones donde de alguna manera son fórmulas jurídicas que ayudan y potencian la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral. Cada una está regulada por ley y tiene sus espacios y son empresas líderes en el mercado en algunas ocasiones y que también responden fundamentalmente a ese objetivo porque si no existieran este tipo de empresas difícilmente tendrían más dificultad todos estos colectivos para poder integrarse en el mercado laboral. Y por último las asociaciones y las fundaciones por supuesto también tuvieron su momento en el que se integran en el concepto de economía social uniones de varias personas en un momento determinado para atender determinados movimientos diferentes más sociales por así decirlo y por último la última familia que se ha incorporado a este concepto son las cofradías de pescadores que como sabéis son corporaciones de derecho público pero que actúan todas ellas con los principios y valores de economía social que acabo de comentar en la filmina anterior por lo tanto históricamente todas estas fórmulas jurídicas pues siempre han ido respondiendo históricamente a todas estas necesidades sociales y han dado respuestas positivas en determinados momentos históricos para este tema ahora que ocurre pues que es un sector empresarial movimiento empresarial que está perfectamente arraigado en el mercado y que bueno pues sigue funcionando con estos principios y valores pero ya está totalmente organizado bien todo este conjunto empresarial está representado en una organización que es a la que represento que es CEPES la Confederación Empresarial Española de la Economía Social nació en el año 92 como ha comentado Santiago en CEPES está el 90% de la economía social española ahora os lo os lo explicaré bajo este paraguas hay 30 socios miembros que representan a todas las familias jurídicas que acabo de comentar anteriormente excepto las fundaciones y asociaciones que no están incluidas en el paraguas de CEPES con las que tenemos unas alianzas buenas pero no están como socios miembros todas las demás fórmulas jurídicas todas las organizaciones que representan al mundo cooperativo sociedades laborales mutualidades empresas de inserción centros especiales de empleo y cofradías de pescadores a nivel estatal están asociadas a CEPES también hay un grupo de socios que son socios autonómicos que representan a la economía social en diferentes comunidades autónomas porque hay regiones de España donde la economía social tiene un arraigo importante Emily por ejemplo representa en CEPES a una de esas comunidades autónomas que es la Confederación de Cooperativas de Valencia y además a uno de los grupos empresariales que es la otra pata importante de socios de CEPES junto con Fundosa que representa Miguel Ángel Cabra de Luna y Emily al grupo ASCES que es otro grupo cooperativo importante entonces en CEPES digamos que hay tres diferentes tipos de socios organizaciones estatales que representan a todas esas fórmulas jurídicas organizaciones autonómicas que representan también a la economía social en diferentes comunidades en diferentes regiones de España y un apartado importante de grupos empresariales en total somos 30 socios y cada uno de estos 30 socios está apoyado por 200 estructuras territoriales que son las que dan servicio a las 44.000 empresas que comentábamos al principio de la intervención realmente son los que tienen el enlace directo con las empresas antes os decía que la ley de economía social es una ley única o España ha sido pionera también debemos de deciros que CEPES es una organización que por su madurez asociativa y por su riqueza asociativa también es única y aquí sí me atrevería decir en el mundo porque aunque tenemos muchas organizaciones homólogos a nivel europeo y a nivel internacional muchos de ellos se engloban solamente al movimiento cooperativo y a las mutualidades fundamentalmente hay muchísimas organizaciones que representan al movimiento de la discapacidad u otras familias pero todas unidas en una misma paraguas CEPES es un referente mundial ahora mismo en estos momentos y esto también es lo que ha hecho pues que el sector tenga mayor visibilidad es lo que ha hecho que podamos demostrar cifras de lo que contribuimos y de alguna manera esta ley es fruto la ley de economía social pues es fruto de esta también de esta madurez asociativa por lo tanto CEPES es el interlocutor con el gobierno para transmitir todas las necesidades legislativas de todo este conjunto empresarial es el portavoz único integrador y vertebrador de todas las organizaciones que representa los objetivos de la organización fundamentalmente son fomentar la economía social y los sectores que la integramos intentamos en la medida en que podemos influir en toda la construcción de las políticas públicas para que al legislador no se le olvide que existe esta fórmula empresarial porque hay un déficit y luego lo veremos en los retos en las escuelas en la universidad se suele enseñar lo que es una sociedad anónima una limitada pero hay muchas veces que todas estas fórmulas jurídicas que estáis aprendiendo en este curso no son tan conocidas en el mundo académico por lo tanto todo esto tiene sus consecuencias y esto implica que a veces al legislador se le olvida que existimos y por lo tanto desde CEPES y sus organizaciones miembros estamos continuamente analizando y siendo observadores para que en las leyes se reconozca este modelo de empresa y no se vea discriminado frente a otros modelos empresariales por supuesto contribuimos al desarrollo económico del país y al pluralismo de los mercados y hay una cosa muy importante que trasladamos a la sociedad y al ámbito empresarial valores que es algo que es importante en estos momentos es una fórmula de empresa que funciona con personas y con valores que es lo que he comentado al principio de mi intervención y esto sí que es importante y es algo que en estos momentos pues está dando más visibilidad al sector de lo que años atrás aquí muy brevemente las organizaciones estatales que os he comentado anteriormente como veis están todas las familias cooperativas a nivel estatal que representan a diferentes sectores económicos las familias cooperativas que están representadas en CEPES responden a la ley de cooperativas que creo que también la estáis viendo a lo largo del curso establece unas clases de cooperativas pues bien en CEPES están las organizaciones estatales que representan a cada una de esas clases de cooperativas agroalimentarias transporte el mar las viviendas enseñanza y consumidores y usuarios luego están los representantes de las otras familias a nivel estatal CONFESAL que es la representante de las sociedades laborales CENEPS que lo conocisteis el otro día de las mutualidades FAEDEI que también estuvo aquí con vosotros empresas de inserción las cofradías de pescadores es el otro socio y luego está todo el movimiento de la discapacidad representado a través de AFEN CERMI ONCE FEACEN y luego está REAS que es otro movimiento nuevo que es el último de los últimos socios que se han incorporado a la organización que es una red de economía alternativa y solidaria ¿de acuerdo? las organizaciones autonómicas que os comentaba antes los territorios de España donde están más arraigadas la economía social es Cataluña Andalucía Madrid Extremadura Navarra y Valencia la comunidad valenciana todos estos tipos de socios tienen un arraigo importante en sus comunidades autónomas y estos son los grupos empresariales que forman parte de la organización que son específicos de la economía social muchos de ellos son grupos cooperativos importantes el más conocido es Mondragón que también estuvo Arantxa-Lascurain con vosotros la pasada semana y los demás también son casi todos grupos cooperativos excepto los grupos empresariales que pertenecen a ONCE o su fundación ¿de acuerdo? y el último grupo que se ha incorporado a la organización es el grupo cooperativo Cajamar Caja Rural que es una de las entidades financieras sólidas reconocidas en este momento y que trabaja en régimen cooperativo y por lo tanto pues también se ha incorporado a CEPES ¿de qué estamos hablando? esto ya lo paso rápidamente 43.361 empresas hemos ido bajando un poquito en los últimos años pero ahora veréis también cómo creamos empleo también hay unas cifras de empleo bastante significativas hemos cerrado empresas pero el empleo se mantiene llevamos con unos niveles de empleo muy parecidos a los del 2007 2008 estamos en torno a los 2.400.000 personas de estos un millón prácticamente un millón y medio son empleos directos y casi 900.000 son socios agricultores o sea personas vinculadas al mundo agrario que están relacionados con sus cooperativas es un empleo relacionado con la economía social pero vinculado al sector agrario estamos hablando estamos hablando de 76.000 millones de euros de facturación un 7.500 del PIB y esos 12 millones y medio de personas que están vinculadas de alguna manera a entidades de la economía social en esta filmina que lo tenéis en la página web de CEPES y además dejo a la organización la presentación powerpoint para que lo podáis ver decimos por fórmula jurídica el número de empresas que hay en CEPES o que en estos momentos hay representado la familia más importante o la troncal por naturaleza histórica son las cooperativas que hay en torno a 22.000 en toda España luego están las sociedades laborales y luego ya pues pasamos a otras fórmulas jurídicas que tienen una representación muy distinta lo mismo hacemos con el empleo esos 2.397.000 personas que están vinculadas a estas fórmulas jurídicas pues tenemos muy bien identificado el tipo de trabajador que trabaja en cada una de estas fórmulas jurídicas porque esto nos permite además de conocerlos cada fórmula jurídica tiene su propia legislación y sus propias necesidades por lo tanto tenemos perfectamente identificado el empleo de las cooperativas en las sociedades laborales en los centros especiales de empleo en las cofradías o en otro tipo de entidades bien esta fotografía que ya yo creo que ya a lo largo del curso ya lo estáis la estáis teniendo y con estas primeras palabras de mi intervención donde os he intentado dar a nivel global que es este sector que esta quería deciros o sea esta realidad empresarial que aporta realmente a la sociedad en estos momentos vale cuáles son los valores o de lo que nos podemos sentir realmente orgullosos como realidad empresarial la primera de ellas es el mantenimiento y creación del empleo ahora lo diré más adelante vale pero en el año 2010 2011 y parte del 2012 en plenos años de crisis económica la economía social en todas sus fórmulas jurídicas hemos creado 6.037 empresas y se han creado 48.000 puestos de trabajo esto con la que está cayendo en estos momentos pues creo que es algo importante por lo tanto no solamente estas fórmulas jurídicas donde los propietarios de la empresa son los propios trabajadores es lo que está haciendo que mantengan el empleo más por encima de los que más tradicional frente a otras empresas también lo están pasando mal y por supuesto también cierran empresas pero también se crean nuevos negocios porque hay instrumentos en el ordenamiento jurídico español como la capitalización por desempleo o el hecho de poder compartir el riesgo se crean cooperativas se crean sociedades laborales u otras fórmulas jurídicas y por lo tanto pues esto está permitiendo que cuando os hablamos de economía social pues hablamos de empresas competitivas que generan empleo que mantienen el empleo y que resuelven crisis sectoriales y territoriales y sociales que es lo que comentaba al principio de mi intervención desde la historia pues ahora lo seguimos haciendo es un modelo de empresa por supuesto de viabilidad económica y con unos componentes importantes de responsabilidad social que está basado en una serie de valores y por lo tanto comprometida con las personas y con el territorio el territorio es un tema importante ahora también os lo diré rápidamente pero allá donde hay más implantación de empresas de economía social hay menos desempleo esto es una fórmula casi matemática diríamos y se comprueba en muchísimas partes de España en zonas locales como os decía al principio de mi intervención son empresas que nacen normalmente para resolver problemas territoriales sectoriales o sociales con lo cual nacen en determinadas localidades o en determinadas zonas la empresa nunca se deslocaliza siempre se crea ahí desde ahí crece y se expande entonces esa vinculación con el territorio pues es muy es muy importante por otro lado hablamos de empresas que potencian el espíritu emprendedor de las personas y por lo tanto las llamamos de hecho nosotros las llamamos escuelas de democracia económica hablamos también de empresas que son transparentes y por esta vinculación lo que os decía antes de los beneficios de la distribución de los beneficios no especulan y esto es algo también que es muy importante es decir redistribuyen la riqueza distribuyen los beneficios los reinvierten en el desarrollo de la empresa y por lo tanto no se especula y esto es otro valor importante de este modelo empresarial un valor importante que trasladamos al resto de las empresas que también es necesario que convivan en el escenario socioeconómico pero que es algo importante que nos define o que nos diferencia respecto a otros modelos ¿de acuerdo? y bueno lo demás hace referencia pues a la toma de decisiones de forma democrática participativa etcétera esta filmina de elaboración propia por parte de la casa de CEPES refleja por fórmula jurídica como nos hemos comportado desde el año 2006 en cuanto al número de empresas creadas número de empleos constituidos y número de empresas como veréis desde el año 2006 al año 2012 perdonad pero no se ve muy bien pero bueno como la vais a disponer de ella se han creado desde el año 2006 al tercer trimestre del 2012 18.117 empresas y 142.742 empleos ¿vale? y los otros datos que os he dado son del 2010 al 2012 por lo tanto es importante y en esta filmina pues se ve un poco como ha sido la evolución de estas empresas hay algunos espacios en blanco porque hay fórmulas jurídicas que se han ido incorporando a lo largo de los años a este concepto empresarial con lo cual no tenemos datos históricos para hacer esas comparaciones ¿vale? el empleo centrándonos en el mantenimiento y la creación del empleo por todo lo que os acabo de comentar os imagináis que el empleo que genera este modelo empresarial es un modelo flexible donde se apuesta por la persona que es estable porque realmente en unas fórmulas empresariales el objetivo es la integración de colectivos en exclusión en otras los propios propietarios son los dueños de la empresa con lo cual la estabilidad en el empleo es otro de los valores eso implica que el 80% del empleo en las empresas de economía social son contratos indefinidos la igualdad es uno de los criterios importantes en nuestras empresas al igual que lo es la conciliación por lo tanto igualdad estabilidad conciliación apuesta por la persona cohesión y flexibilidad son características fundamentales del empleo que generan las entidades de economía social ¿qué está pasando en estos momentos? pues que estamos volviendo a la época de los años 80 que hay muchísimas empresas que están cerrando o que están en procesos de crisis importante y estamos en un proceso en el que nos estamos encontrando con muchísimos casos sobre todo concentrados fundamentalmente en Navarra en el País Vasco y en la cornisa mediterránea de empresas que antes de cerrar los propios propietarios invitan a los trabajadores vamos a seguir juntos en esta historia entonces estamos asistiendo a reconversiones empresariales de trasladar empresas de sociedades anónimas y limitadas a cooperativas y sociedades laborales fundamentalmente esto es una noticia de prensa de hace 15 días como estas encontraréis bastante en el mercado por lo tanto se constata lo que os decía al principio de mi intervención es un modelo empresarial ágil flexible mucho más digamos dinámico que permite que trabajadores puedan hacerse con la gestión de la empresa capitalizan su desempleo renegocian es una reconversión que efectivamente es un esfuerzo para todos pero se está evitando muchísimos cierres de empresa los efectos positivos de la economía social en el territorio que os comentaba también al inicio de la intervención aquí os he puesto tres ejemplos que controlamos y seguro que hay muchísimos más pero hemos puesto estos tres porque son de Euskadi Andalucía y Murcia tres espacios tres comunidades autónomas de diferente signo político donde donde a mayor empleo perdón a mayor implantación de empresas de economía social hay mayor menor desempleo vale perdonar un segundito que voy a ir directamente a los retos porque esto lo va a decir todo Miguel Ángel que me quedan cinco minutos vaya va lento ahora retos ya me voy a centrar en los retos ya os he hablado un poco de todo lo que es el sector los valores cómo nos centramos en el mantenimiento y creciente del empleo entonces ¿a qué retos se enfrenta este sector empresarial? bueno hay uno que es muy importante y es a incrementar la visibilidad del sector porque a pesar de todas estas cifras a pesar de todo esto que os he comentado pues todavía es un sector cada vez más conocido pero que necesitamos incrementar la visibilidad como un claro ejemplo de modelo empresarial donde la racionalidad económica y el progreso social son criterios compatibles tenemos que visualizar tenemos que visualizar que es un modelo empresarial que es capaz de trasladar valores al mundo empresarial y por lo tanto acercar el concepto de empresa y emprendimiento a otros modelos de empresa y a los poderes públicos tenemos que situar estos modelos de empresa en un escenario en el escenario como protagonistas también junto con otros modelos empresariales del escenario económico es un excelente instrumento para fomentar el emprendimiento juvenil esto es importante por todo lo que se ha comentado en mi intervención tenemos que ser capaces de potenciar y crear empresas en sectores emergentes porque los hay está el sector de las personas a la dependencia educación servicios sociosanitarios el sector agroalimentario todos estos nichos de mercado que hay ahora mismo en análisis de estudio pues las empresas nuestras tienen que estar ahí tenemos que tener el reconocimiento público suficiente para estar en todas las políticas públicas que haya un reconocimiento en todo el escenario público empresarial y económico para que no haya discriminación con respecto a estas fórmulas empresariales tenemos que invertir en I más D y por supuesto potenciar la internacionalización que es lo que están haciendo todas las empresas sean o no de economía social tenemos que fomentar a que los investigadores potencien la investigación en estas fórmulas jurídicas incorporar la economía social en todos los niveles y fases de educación de todos los niveles formativos y por supuesto por seguir trabajando con una mayor participación en el diálogo institucional y social que es lo que hace realmente la organización a la que represento y todos los socios de CEPES en sus diferentes escenarios que es un poco el objetivo fundamental de este tipo de estructuras y ese tipo de asociaciones y hay más cosas que os quería contar pero supongo que en el diálogo pues lo podríamos profundizar y ya aquí terminó mi intervención Bueno, muchísimas gracias Carmen además de los contenidos no lo dije en su currículum Carmen antes de tener la responsabilidad de la dirección se hizo cargo de la formación y sus habilidades docentes yo creo que han quedado absolutamente claras lo ha dicho ella pero yo insisto en la web de CEPES los que no os la hayáis trillado ya y por el curso que estáis haciendo deberíais haberlo hecho en la web de CEPES encontráis un marco panorámico las webs de los otros ponentes debéis visitarlas también pero son casos particulares en los que podéis contrastar el éxito de determinadas iniciativas la de CEPES como patronal tiene una cantidad enorme de información que Carmen por respeto al tiempo no ha entrado en profundidad pero si uno va a estudiar algo sobre empresas de economía social uno de los puntos de entrada sin duda alguna es www.cpes.es y si queréis empezar por el principio barra documentación ese es como está bueno nuestros tres ponentes de hoy tienen en común que los tres forman parte de la estructura de CEPES en un caso dentro del comité ejecutivo como asociado y en el caso de Carmen como directora de la estructura y en ese camino nuestro siguiente ponente va a ser Miguel Ángel Cabra de Luna Miguel Ángel es doctor en Derecho por la Universidad de Granada y además es diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IES su currículum es muy muy extenso ha sido secretario general de Cruz Roja ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la administración y actualmente pues forma parte del equipo de Fundación 11 su responsabilidad es director de relaciones sociales e internacionales y planes estratégicos de la propia Fundación 11 de este puesto yo destacaría dos cosas una que es compañero de equipo de dirección de Jesús Hernández el director del curso a pesar de lo cual acepta sus invitaciones para participar en los cursos y por otro lado que tanto por su vertiente internacional como por su responsabilidad en cuanto a los planes estratégicos de la Fundación pues tiene una atalaya privilegiada desde la que analizar la economía social y especialmente según dice la etimología de la palabra estrategia mirando hacia adelante intentando prever las distintas circunstancias con lo cual nadie más titulado y habilitado para hablarnos sobre los retos que el doctor Cabra de Luna doctor es tu turno Muchas gracias Santiago por esta introducción en primer lugar yo quisiera dar agradecer a la Escuela de Organización Industrial a la Fundación Vodafone y a la propia Fundación ONCE por haberme invitado aquí es la primera vez que hablo en la Escuela de Organización Industrial así que para mí es un orgullo estar aquí cuando hace 30 años como vil opositor que estaba en el San Alberto Mano ahí en la residencia de estudiantes que está del otro lado de la escuela diplomática pues de vez en cuando cuando nos alcanzaba el dinero veníamos a comer aquí al comedor de la Escuela de Organización Industrial para darnos un pequeño homenaje e intentar seguir adelante chapando los temas pues como una gallina clueca en la habitación dando repasos por decirlo de alguna manera perdóname pero me ha salido del alma me ha salido del alma porque es así tal verídico como lo estamos hablando yo quisiera que hoy aquí pues de alguna manera intentar que pensemos juntos el objetivo para mí no es que hoy salgáis un poco más sabios sobre lo que es la economía social en Europa o en otros sitios sino que intentemos entrever por dónde van las cosas y hacia dónde van y podamos de alguna manera seguir pensando en clave estratégica como comentaba antes Santiago de lo que está por venir y cómo nos posicionamos en relación con ese tipo de situaciones mi intervención va a ser práctica aunque hable sobre el título de nuevo reto de la economía social desde el ámbito europeo y mi propia reflexión pero mi intervención digo repito va a ser principalmente práctica porque estará basada en mi experiencia en Fundación 11 que es la casa que mejor conozco en estos momentos ya después de casi 23 años no es poco en CEPES de donde también soy vocal de la Junta Directiva como hemos comentado antes del Centro Europeo de Fundaciones que es la organización europea de las fundaciones donde soy miembro de su Consejo de Administración también hace ya más de una década y del propio Comité Económico y Social Europeo donde estoy hace 13 años en representación de CEPES y el Comité Económico y Social Europeo es un organismo consultivo de Europa por donde todas las normas de carácter económico o social acaban pasando para informe y por tanto eso para mí ha supuesto también una experiencia y supone una experiencia y muy importante para incidir en la normativa comunitaria y para ver qué es lo que viene de Europa porque no nos olvidemos que el 70% de lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado el 70% un 7 y un 0 viene previamente decidido desde Bruselas con lo cual o estás allí entrando y saliendo o estamos muertos como se decía en la terminología al uso también de mi propia experiencia como representante en Social Economy Europe que es la organización unitaria de la economía social a nivel europeo bien en fin en función de todo esto pues y voy al grano de alguna manera divido la ponencia en tres partes cuatro partes que ya hemos visto la primera de introducción una segunda de contexto o de análisis económico y social para la dirección hacia donde estamos tres reflexiones estratégicas que es un poco hacia donde va la cosa según mi punto de vista y luego las podemos debatir y finalmente la conclusión o las conclusiones que podemos sacar de esto desde una óptica europea es decir evidentemente hay que subir y bajar de la estatal o de la nacional de España a la de los 27 Estados miembros a partir de julio 28 con Croacia pero un bloque económico de más de 500 millones de habitantes y que es el mayor comprador y vendedor del mundo con muchos problemas sobre todo por la falta de integración política que es lo que está lastrando la actual situación económica precisamente entre otras cosas bien vamos a analizar el contexto una vez visto esta la perspectiva adoptada y las reflexiones de contexto que estamos inmersos en una gran crisis sistémica bueno pues eso parece que es un lugar común en estos momentos ¿verdad? pero lo que está pasando es que la crisis ha golpeado toda la economía y particularmente también a la economía social menos probablemente porque somos un poco más resilientes o sea tenemos más capacidad de resistencia pero nos afecta y esto es lo que está pasando que de hecho estamos aguantando mejor que las empresas de capital no es que seamos ni mejores ni peores es simplemente que cuando hay que hacer ajustes en vez de hacer salvo excepciones cuando no hay más remedio en vez de hacer ERES pues habitualmente lo que hacemos es bajarnos los sueldos entre unos y otros para que al final esté la gente pueda permanecer y si se hace un ERES pues intenta recolocar a los que salen es decir de alguna manera siempre hay sus excepciones a la regla general que estamos contando que yo estoy contando ahora de hecho la propia organización internacional del trabajo dice que las cooperativas refiriéndose al año pasado que fue el año internacional de las cooperativas en todos los sectores sobreviven mejor que sus competidores y que la tasa de supervivencia como empresas sociales es mayor que la de las empresas tradicionales en cuanto a las fundaciones hay que decir que las donaciones se están reduciendo y con ellas los presupuestos de las fundaciones porque no todas las fundaciones son del estilo de fundación Vodafone o fundación 11 que son fundaciones de como se dice la terminología sajona grand makers es decir que tienen dinero y lo donan a los demás sino que hay muchas fundaciones la mayoría son fundaciones que captan fondos por decirlo de alguna manera donaciones de terceros aunque hoy en día esta diferencia se difumina por la propia realidad hoy en día casi casi todo el mundo estamos dispuestos a captar fondos para hacer más cosas aunque tengamos mucho dinero en las manos y si tenemos poco pues mucho más también hay que decir que las fundaciones españolas han sufrido menos que las fundaciones anglosajonas la crisis entre otras cosas porque nuestras inversiones o nuestros assets como se dice el capital fundacional no está invertido tanto en bolsa o en mercados de valores o en fondos de capital riesgo etcétera como las fundaciones sajonas que han sufrido una gran sobre todo en Estados Unidos un gran deterioro de sus capitales fundacionales en fin esta crisis hace que nos afecte a que tiene efectos a medio y largo plazo que en la actualidad no son tan evidentes pero que entenderemos con el tiempo cada vez hay una mayor demanda de ayudas y servicios sociales se ha incrementado la demanda de atención sanitaria y psicológica por problemas derivados de la situación económica el recorte drástico del gasto público que no es pasajero sino que está para quedarse desafortunadamente generará nuevas necesidades y espacios que deberán ser ocupados por otros actores etcétera y ahí están pues todo lo que es el entorno de la economía social y particularmente el mundo fundacional como parte de esta economía social ante esta situación caben dos posibilidades de afrontarla la posición reactiva y la posición proactiva o la conservadora y la ambiciosa por decirlo de alguna manera hablando como de tipos ideales de paradigmas obviamente cada organización en función de su realidad y limitaciones tendrá que decidir cuál le conviene pero una cosa está clara ser conservador y reactivo por sistema no es la vía hacia el éxito empresarial tampoco en el sector de la economía social y por eso nos encontramos aquí intentando buscar soluciones en un sitio como este como es la escuela de organización industrial la experiencia nos enseña que las empresas de economía social han salido reforzadas en anteriores crisis económicas pero evidentemente para que esto sea así hay que proponérselo aquí reflejamos unas cifras que ya están más que conocidas las ha dado Carmen antes así que saltamos pero bueno venimos a representar 43.000 empresas 7,5 del Producto Interior Bruto etcétera de hecho el Parlamento Europeo ha tenido varios pronunciamientos sobre la importancia de la economía social también el Plan Europeo de Recuperación Económica en el Comité Económico y Social Europeo también hemos emitido o aprobado varios dictámenes sobre la diversidad de formas de empresa porque habitualmente diversidad de formas de empresa digo porque habitualmente el empresariado tradicional solo admite de una forma cortoplacista la forma de la sociedad mercantil por acciones como esa es la mayoritaria en estos momentos pues se creen que el mundo empresarial empieza y acaba ahí pero existen al menos según identificamos nosotros en ese dictamen del que tuve el honor de ser el ponente sobre la diversidad de formas de empresa como diodo 10 al menos 10 maneras de hacer empresa desde las antiguas tipo la confraria de pescadores que se han puesto de manifiesto antes por parte de Carmen como las sociedades comanditarias es decir todas las auditorías consultorías son sociedades comanditarias que no son por acciones por ejemplo y sociedades familiares sociedades cotizadas en bolsa sociedades multinacionales en fin y todas ellas al final son formas de hacer empresa y por tanto no deben excluirse a ninguna de ellas o dicho de otra manera en la situación de crisis en la que nos encontramos toda forma de emprender es válida siempre y cuando genere valor genere riqueza genere empleo y ahí es donde nosotros nos tenemos que mover porque si no como somos como el hermano pequeñito y bueno pues como hacíamos en las familias numerosas yo tuve la suerte de nacer en una familia así y a los más pequeños siempre les decíamos nos decían yo era pequeño de los pequeños en Andalucía los cascarillas aquí se juega y tal y cual te pasaba la pelota una vez y seguías jugando a los demás hermanos y tú no te enterabas pues aquí nosotros tenemos que evitar que eso sea así por meter un poquito de gracia a esto de la clase para no a estas horas de la tarde la canícula ya que ya está cayendo no estamos en verano pero casi casi se le parece pues por tanto digo tenemos necesidad de tener un hueco al sol nuestro espacio no hay que echar a nadie no se trata de decir que la empresa por acciones o mercantil propiamente dicha de corte capitalista y no valoro ideológicamente sino en clave de derecho mercantil por acciones es decir una empresa que está generada por un señor o unos señores que han puesto un dinero y que espera legítimamente recuperar ese dinero y que le rinda unos dividendos muy legítimo y perfecto esto se llama empresas de capital o empresas capitalistas en el caso de las empresas de economía social no es una contraposición es una fórmula más se trata de empresas de interés colectivo por decirlo de alguna manera como ya ha expresado antes Carmen en el sentido de que no hay una devolución al capital que se invierte sino que la clave es el trabajo y reinvertir los beneficios mayoritariamente hay beneficios pues se reinvierte en la actividad pues bien la economía social en estos momentos a nivel europeo deberá centrarse no solo en continuación de actividad en sectores industriales y de servicios tradicionales sino también y quizás de forma particular digo en los nuevos sectores emergentes que luego los vamos a ver también hay otro tema importante que es el reconocimiento político y jurídico y ha sido expuesto antes hay una ley de economía social en España que ha sido pionera en Portugal se acaba de aprobar Carmen ya se ha aprobado publicado en el boletín oficial de la república y firmado por el presidente de la república la ley de economía social portuguesa en fin y a nivel europeo se ha creado un grupo de alto nivel sobre el emprendimiento social que tiene que ver con un reconocimiento de estas formas de empresa en general pues pasamos entonces a la tercera parte reflexiones estratégicas ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta situación de crisis con este contexto este entorno que es turbulento donde nos movemos pues este escenario complejo que se nos plantea lo que nos debe de ayudar es a identificar las oportunidades a centrar nuestras prioridades y a mejorar la eficacia de nuestro trabajo esto que es tan fácil de decir bueno pues hacerlo cuesta un poquito más porque hay que complicarse la vida y no siempre nos queremos complicar la vida pero si no nos sobreviviremos es ahora más que nunca cuando debemos demostrar que las empresas de economía social somos actores creíbles en los que se pueda confiar y en los que podemos actuar en los buenos y en los malos tiempos y que podamos añadir un valor añadido a la sociedad en cierto modo la crisis está suponiendo un replanteamiento del modelo económico actual y por ende de la frontera entre los distintos sectores lo público el privado y lo no lucrativo o por decirlo de alguna manera no sé si sabéis que la OCDE diferencia a los sectores económicos desde los años 70 en tres como si tuviéramos un queso y tiene tres partes el sector privado mercantil con ánimo de lucro y ese ánimo de lucro que reparte beneficios ¿vale? el sector público que es el sector del Estado el organismo autónomo y las empresas públicas y un tercer sector o economía social como creo que sería su nombre que lo conformamos en el tipo de realidades que hoy estamos aquí en esta mesa y dentro de la economía social hay dos patas y aquí sigo el profesor Barea insigne catedrático de este país que ha estado en muchísimos cargos tanto públicos como en la empresa privada y hay dos patas dos patas en la economía social lo que se llama la economía social de mercado y la economía social de no mercado la economía social de mercado son los que Carmen ha hablado fundamentalmente cooperativas mutualidades asociaciones en sociedad anónima laborales cofradía de pescadores etcétera la economía social de no mercado son las de carácter altruista es decir fundaciones asociaciones etcétera es lo que se llama aquí en España en este momento tercer sector me ha identificado con tercer sector de acción social ¿vale? pues Curroja Cáritas etcétera pero eso no deja de ser economía social porque mueven también dinero mueven recursos humanos mueven trabajadores y como diría un amigo mío que es pector de hacienda pues en cuanto un hombre se pone a picar a hacer una zanja por orden por orden de otro y saca la tierra y se le pagan un salario pues eso es una empresa me da igual que sea una empresa de mercado o ya seas una empresa de no mercado es decir pues el conjunto de las ambulancias de la Curroja no cobran a la gente cuando la trasladan pero es evidente que mueve a personal mueven a miles de personas las salvan la vida todos los días y hacen una función y consumen una gasolina y pagan unos seguros y tal eso al fin de cuentas también es una empresa y lo digo yo claro lo puedo decir con criterio porque he sido secretario general de Curroja durante cuatro años entonces me conozco el patio igual que cuando Curroja mantenía más hospitales o sigue aún manteniendo algunos hospitales el hospital de cuatro caminos antes de la Curroja todavía en manos de Curroja pero concertado con con el con sector madrileño de la salud el servicio madrileño de la salud pues no deja de ser una empresa también con un taco de trabajadores con cientos de trabajadores con y con con las nóminas y con un movimiento económico muy potente y que hay que gestionar bien para no perder dinero esto os puedo dar fe os puedo dar fe bien entonces decíamos que el sector de la OCDE la OCDE que es el organismo del cooperación y desarrollo económico muy importante pues dividía en tres patas la realidad económica lo público lo privado y la economía social o tercer sector bueno pues todo eso que está interrelacionado es lo que pasa que ahora como estamos en una crisis de frontera entre todo entre lo público lo privado y la economía social pues es lo que da lugar a mi modo de ver a que la economía social pueda servir para cubrir las grietas que el sector público y el sector lucrativo tradicional las sociedades mercantiles con ánimo de lucro dejan en el estado del bienestar eso explica un poco la función y nuestro nicho de trabajo o uno de los nichos de trabajo de nuestra de lo que es la economía social en Europa y también porque no se tiene sus reflejos en España es en este contexto por tanto donde tenemos que revisar estratégicamente nuestra labor recordar por qué hacemos lo que hacemos analizar si sigue correspondiendo a nuestros objetivos y si de verdad proporcionamos valor añadido y esto supone cambiar esto supone como a mí me tocó desmontar el hospital de la curroja de cuatro caminos porque en aquel momento la organización la asamblea suprema los presidentes llegaron a la conclusión de que no tenía sentido que Curroja tuviera un hospital general en el centro de Madrid y si por ejemplo dedicarse a los mayores a la atención a las drogas al SIDA y a otros problemas a la unidad de quemado y a otros problemas más graves en aquel momento que no estaban cubiertos por la seguridad social y digo esto porque claro a veces cambiar y revolucionar o sea poner en lo alto de la mesa lo que hace 50 años hacía a lo mejor ya no es importante 50 años después y no es fácil hacer ese trasunto pero si queremos realmente ser fieles a nuestra misión y a estar insertos en la sociedad a generar valor añadido y a generar nuevas coberturas de necesidades sociales no tenemos más remedio que ir por ese camino de otro lado también tendremos que ser más eficientes tendremos que ser más eficientes hacer más con menos eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer eso supone revisar las prácticas habituales de nuestras empresas y organizaciones e incluso rediseñar nuestros procesos de trabajo y de organización necesitamos dar respuesta a una demanda creciente con recursos decrecientes necesitamos realizar y si fuera necesario rediseñar internamente nuestros procesos de trabajo y de organización pero es que además tenemos que asegurarnos de que nuestras acciones realmente están enfocadas y dan respuesta a los problemas existentes o sea general valor añadido a su vez deberemos deberemos apostar por soluciones creativas e innovadoras y esto supone mostrar que las empresas de economía social también sirven como catalizadores de la inversión es decir pensar como se dice en inglés out of the box es decir fuera de la caja de la caja de tornillos y de tenazas y de que tenemos en casa con todas las cosas pues no tenemos que vaciar la caja y empezar a a pensar en otras cosas para poder buscar soluciones creativas e innovadoras y a su vez tenemos que revisar el impacto que buscamos porque el impacto puede ser diferente podemos atacar las causas de los problemas y no limitarnos a reaccionar ante las consecuencias o podemos ofrecer asistencia ante los problemas más acuciantes en el caso de Fundación 11 por ejemplo que es una casa que conozco bastante bien que muchos de los que estén aquí también la conocéis pero hace 15 años se destinaba bastante dinero o 20 a servicios sociales y se llegó un momento en que se dijo no, no esto ya que lo suma el Estado nosotros nos vamos a dedicar a lo que no hace nadie que es promover el empleo y la accesibilidad y a lo mejor tendremos que cambiar entonces hay ¿y por qué? pues porque la causa parte de los problemas vienen derivados de la falta de accesibilidad y de la falta de empleo de las personas con discapacidad entonces el dar un giro de vez en cuando y repensar y relanzar es fundamental porque si no te quedas obsoleto te quedas fuera del mercado sea mercado propiamente dicho o sea mercado no lucrativo por decirlo de alguna manera y a su vez también necesitamos nuevos paternariados o colaboraciones estratégicas con otras empresas de nuestro sector de la actividad creación de economías de escala para tener éxito por ejemplo lo que estamos haciendo aquí hoy aquí pues pues han puesto de acuerdo la Escuela de Organización Industrial la Fundación Modafone Fundación 11 para lanzar esta experiencia y los fondos estructurales probablemente desconozco si esto está financiado con el Fondo Social Europeo pero bueno puede ser en fin todo eso son nuevos paternariados nuevas colaboraciones estratégicas para hacernos más fuertes para afrontar mejor la magnitud de los grandes problemas que tenemos y tener economías de escala para tener éxito voy ya concluyendo también tenemos que extender esta colaboración a las organizaciones ciudadanas y a otros agentes clave de nuestro sector de actividad ¿por qué? porque tenemos que estar en contacto directo con la realidad de quienes más sufren la crisis por un lado y pueden ser nuestros aliados estratégicos a la hora de diseñar acciones verdaderamente efectivas y eficientes y además aquellas empresas de economía social que dispongan de los recursos necesarios como es el caso de determinadas fundaciones de promoción o de grand making como decía antes o sea de donaciones como pueden ser las nuestras aunque seamos cada vez menos debemos considerar poner en marcha programas específicos contra los efectos de la crisis esto ha pasado en muchos países de Europa la Fundación Gulbenkian en Portugal que lanzó un programa especial de lucha contra la pobreza o la Fundación de Francia en Francia etcétera en el caso de aquí de España claro yo pongo un ejemplo de lo que yo más conozco en el caso de Fundación 11 pues recientemente ha lanzado un programa dirigido a luchar contra el desempleo de los jóvenes con discapacidad por ejemplo no te rindas nunca bueno es una manera de aportar valor y ayudar a salir del agujero del túnel de la crisis en lo que se refiere en lo que se refiere a las inversiones también es recomendable que las fundaciones planifiquemos la estrategia financiera de la organización a largo plazo y que diversifiquemos las inversiones para reducir los riesgos y garantizar el trabajo de la fundación a su vez es fundamental también que el sector financiero de la economía social los bancos cooperativos algunas mutualidades las cajas de ahorros pues puedan aquellas que sigan en funcionamiento como tales potenciar su línea de crédito dirigida a organizaciones de la economía social de hecho los bancos de la economía social a nivel europeo que representan un 21% de la cuota de mercado del sector financiero en Europa solo han sufrido un 7% de las pérdidas incurridas en la banca europea o sea han funcionado mejor que los bancos tradicionales también las empresas de economía social debemos centrarnos en ocupar espacios en nuevos sectores de actividad particularmente en los nuevos sectores emergentes antes lo habíamos contado por ejemplo en energías renovables en ecoindustrias en tecnologías de la información biotecnología industria aeroespacial industrias culturales servicios sociales todo esto está en la memoria de CEPES y por tanto no quiero profundizar y ahora lo dejamos al debate si fuera menester porque si no nos adaptamos a las nuevas necesidades para cubrir y a los nuevos nichos que se puedan producir de salida pues seguiremos yendo a rastras de la situación y para ir finalizando es imprescindible que el marco normativo y regulatorio permita que las empresas de economía social operen en pie de igualdad con otras formas de empresa es decir a nivel europeo ocurre lo que os comentaba antes la política empresarial se corta el traje la política empresarial europea corta el traje por la política empresarial para las empresas con ánimo de lucro por acciones que cotizan en bolsa que son las mayoritarias pero no conforman el 100% del tejido empresarial con lo cual se quedan fuera las de economía social las de carácter público o las familiares etcétera entonces y eso afecta al mercado interior a derechos de sociedades a derechos contables a derechos de la competencia uy 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 tema complicado a la fiscalidad a las estadísticas etcétera y por tanto nosotros tenemos que luchar por nuestro espacio para poder tener un hueco al sol como yo decía antes y podernos beneficiar también de ciertas e importantes medidas que se toman a nivel europeo por ejemplo ahora la creación de los nuevos fondos de emprendimiento social que van a ser figuras económicas que permitirán y voy acabando ya que permitirán financiarse las empresas de economía social más fácilmente se ha dado tanto dinero a la banca que ahora bueno pues no hemos dado cuenta que también deberíamos generar la posibilidad de que los particulares puedan dejar a un fondo de emprendimiento social parte de su dinero recibir un interés razonable estar controlado y garantizado su capital pero que esto sirva para mover empresas de economía social hay que fortalecer también a la organización matriz a nivel europeo que es Social Economy Europe y finalmente debemos luchar por una mayor participación de la economía social en el diálogo social y en otras instancias institucionales es decir el poder tener una voz en el concierto de las grandes decisiones conclusión pues es el momento es el momento para que la economía social realice inversiones de futuro planificando a medio y largo plazo y no limitándonos a capear el temporal generado por la crisis si solo administramos la salida de la crisis tendremos más posibilidades de fracasar de estar menos fuerte y de podernos resfriar enseguida otra vez y en segundo lugar las oportunidades para la economía social son también grandes si es que la sabemos interpretar y aprovechar es decir en este sentido pues esta jornada nos sirve de reflexión y de apoyo mutuo para que pueda la economía social pueda responder con éxito a los retos a los que está enfrentando salga reforzado como sector no debilitado y que esperemos que acabe cuanto antes y muchas gracias por vuestra atención y perdonad por la premura porque creí que iba a durar menos de media hora pero me la he comido entera prácticamente muchas gracias Miguel Ángel y gracias también por tu puntualidad aunque te parezca que no ha sido extraordinariamente puntual por alusiones muchas gracias a la mención a la fundación de GranMaker conté no te creas que me hace mucha gracia porque eso da una sensación de pastro pero me has puesto en la misma lista que Fundación 11 y eso siempre es un motivo de orgullo y honor no lo vamos a discutir hoy que no es que no es el asunto yo creo que la ponencia de Miguel Ángel ha dejado muchos puntos tocados que podrían ser objeto de otra presentación de 30 minutos y por supuesto de las de las preguntas desde el toque del asunto del derecho de la competencia has hablado mucho de la coexistencia de esta especie dentro de una biodiversidad probablemente la existencia de especies tan distintas es bueno para la conservación del ecosistema has hablado también de cómo deben evolucionar hacia los nichos razonables las empresas de economía social en 30 minutos no daba tiempo para más pero junto con la web de CEPE seguro que se pueden ir generando un montón de preguntas otra web que os aconsejo que visitéis es la del grupo ASTES que se llama así grupoastes.com nuestro siguiente ponente es Emilio Villascusa yo diría que en la primera ponencia desde la patronal hemos visto cómo se mueve la flota de los barcos de la economía social luego nuestro amigo el estratega el doctor lo que nos ha contado es el punto de vista de quien lleva los giróscopos y todo el instrumental de navegación ahora Emilio va a dar la opinión del que lleva el timón de uno de los grandes barcos de esa flota de barcos de la economía social sé que no es muy habitual pero si me lo permite le voy a citar antes de que empiece porque sé que su ponencia seguro que incide os voy a leer lo que dice el propio Emilio en la carta de bienvenida de la web que os aconsejo visitéis mientras habla grupoastes.com y dice la economía social es uno de los modelos que más empleo genera tiene una sólida resistencia ante la crisis se multilocaliza y mantiene un permanente arraigo a su territorio la verdad es que haber escrito esto te pone un compromiso porque hay que defender la tesis Emilio es presidente ejecutivo del grupo ASTES probablemente más conocido por sus marcas comerciales que por el nombre del grupo es como he comentado antes miembro de la comisión ejecutiva de CESPE su formación académica es ingeniero naval de ahí mi referencia a los a los barcos ¿quién te iba a decir cuando estabas estudiando cómo sería tu navegación en el mundo empresarial del grupo ASTES tiene una diversidad enorme de stakeholders según pone vuestra web 1,7 millones de socios consumidores con unos intereses específicos 100.000 productores agrarios que también están asociados con unos intereses naturalmente diferentes que los socios consumidores y 10.000 socios trabajadores que lógicamente tienen diferentes intereses a los dos grupos anteriores presidirles y dirigir a todos ellos de forma coordinada hacia el éxito es una tarea extraordinariamente complicada que esperemos que Emilio nos explique cómo se hace tu turno efectivamente es un reto y es un reto contaros después de la presentación de Santiago es un reto contaros cómo lo hacemos por qué lo hacemos y sobre todo con qué objetivos en primer lugar gracias a la Fundación Balafone a la Fundación 11 y a la Escuela de Organización Industrial por invitarnos a compartir este espacio con todos vosotros y vosotras y la idea es efectivamente como decía antes Miguel Ángel reflexionar vamos a intentar reflexionar lo más rápidamente posible yo os voy a alargar una serie de cosas primero presentarme más allá de la amable presentación de Santiago presentar sobre todo el grupo y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y a partir de ahí situaros en alguna situación de debate sobre temas de responsabilidad social sobre todo y si toca algunos temas de cooperación al desarrollo que también podemos hablar largamente porque la economía social no sólo está en sí misma intentando salvar y trabajar con proyectos económicos que sean sostenibles sino también que intentamos desde la propia economía social trasladar como ha dicho antes Carmen trasladar los valores con los que trabajamos al resto de la sociedad para que estos valores sean el motor que nos pueda no sólo sacar de esta crisis sino hacer que los trabajos productivos y los trabajos empresariales de futuro y financieros también nos hagan caer de nuevo en este mundo tan absurdo en el que estamos en la actualidad y aquí algunos sin duda más que otros nos han llevado primero muy rápidamente os presento tanto la Confederación de Cooperativas Valenciana que presido y el propio grupo ASCES como ha dicho Santiago pero con tres cosas la Confederación Valenciana integrada por seis federaciones agroalimentarias agrarias sólo de cooperativas trabajo asociado cooperativas de viviendas cooperativas eléctricas es un ejemplo muy interesante de cooperativismo cooperativas de transporte y cooperativas de consumo faltan las cooperativas de crédito que estaban hasta hace seis meses integradas esto es la primera fase de intercooperación tenemos una cooperativa con una clase determinada que nos juntamos en una federación y a partir de ahí en la confederación a la comunidad valenciana les falta como a otras muchas las cooperativas de crédito que ahora están en un momento muy convulso donde se están produciendo se están produciendo la competencia esto es para animar se están produciendo ya ves fusiones que antes se llamaban frías ya nadie sabe cómo se llaman pero integraciones prácticamente la comunidad valenciana más de la mitad se han integrado en el grupo Cajamar y quedan trece todavía sueltas que continúan en camino independiente y que eso ha hecho que la propia federación de cooperativas de cajas rurales tuviera que disolverse y a partir de ahí abandonar la propia confederación vamos a integrarnos de alguna manera porque es un patrimonio importante del mundo cooperativo de la economía social que engancharemos de alguna manera pero en la actualidad no está malditudes de la comunidad valenciana 2.600 cooperativas 74.000 empleos un volumen económico de 17.000 millones de euros lo cual es importante porque aquí sí que están las cajas rurales metidas calculamos que un millón y medio de personas de la comunidad están están dentro del sistema de la economía social por lo tanto es uno de cada tres son cifras realmente importantes muy parejos a lo que es el tema a nivel estatal o nacional efectivamente como ha dicho Santiago presido un grupo se llama grupo ASTES porque hay que llegar más lejos formamos parte de una de las figuras que existe dentro del mundo cooperativo que son los grupos los grupos cooperativos para los que efectivamente se forman parte se integran dentro de toda la estructura de CEPES y los hay de diferentes tipos el nuestro no es un grupo en vertical no es un grupo de simbiosis absoluta además es un grupo de coordinación quiero decir que la cabecera del grupo que en este caso represento no dirige todos los negocios que están dentro del grupo sino que simplemente coordina una serie de acciones determinadas que todos los miembros ponemos en común una de ellas efectivamente es la RSE pero otra vez es todas las políticas de igualdad son algunas políticas laborales algunas políticas de cooperación algunas políticas de inversiones conjuntas esta es tanto una diferenciación que los grupos cooperativos tenemos en marcha ¿cuáles son las marcas que están dentro de nuestro grupo? como ha dicho Cinello también somos más conocidos afortunadamente por los grupos por la marca específicas comerciales que por las marcas cooperativas que por el propio grupo porque el grupo no tiene negocio en sí mismo más allá de sus cooperativas el motor de todo ello es la que está abajo es Consum Cooperativa que efectivamente es la más grande y es una cooperativa de consumidores que comparte ser cooperativa de consumidores junto a ser cooperativa de trabajo porque todas las personas que trabajan en ella también lo son Consum tiene en la actualidad alrededor de 1.700.000 socios consumidores y alrededor de 10.000 socios trabajadores y se dedica a su negocio en la distribución alimentaria por lo tanto tenemos supermercados de alimentación básicamente aunque también existe en temas de droguería y algo de bazar en todo lo que es la franja del Mediterráneo la expansión la está desarrollando en la actualidad por Andalucía está en Cataluña Comunidad Valenciana algo en Aragón Castilla-La Mancha Murcia y en la actualidad está entrando por Andalucía ANECOP que es la segunda en volumen es la cooperativa de segundo lado que reúne al cooperativismo agrario sobre todo en el tema de frutas y hortalizas su producto principal son los cítricos aunque no exclusivos los cítricos naranjas limones y demás pero también trabaja con con caquis que es el caqui persimon que es la última de la innovación que es el caqui duro y y trabaja con kiwi trabaja con fresas su 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 trabajo va más allá de la Comunidad Valenciana tiene agrupa 87 cooperativas de primer grado alrededor de no solo la Comunidad Valenciana sino también Murcia Andalucía Navarra Extremadura su ámbito de actuación por lo tanto de 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 producción es toda España y su ámbito de comercialización es todo el mundo trabaja alrededor comercializa alrededor de 60 países con lo cual tiene una fuerte implantación de exportación la Universitaria es un grupo formativo que tiene desde escuelas infantiles hasta centros universitarios que es la que un poco soporta todo el sistema de formación directiva y formación también societaria de la economía social y el grupo Sorolla también es un grupo formativo que está en todas en todas las escenas de formación excepto la universitaria y que compagina eso también con la gestión de servicios de centros productivos deportivos sobre todo piscinas cubiertas la magnitud del propio grupo la saniza aquí son 10.800 trabajadores factura 2.200 millones de euros beneficios 37 millones de euros inversiones 99 son cifras referidas al 2011 porque todavía no tenemos la de 2012 porque Consum todavía no las he hecho públicas porque cierra los ejercicios el 31 de enero y por lo tanto hasta que Consum no las publica sus cifras no podemos hacerlas como grupo y esto lo haremos a lo largo del mes anterior el año ha ido muy bien por lo tanto este número lo vamos a sumar y vamos a crecer alrededor del 7% las magnitudes sociales 4 empresas asociadas 79 cooperativas de base 9.257 socios trabajadores alrededor de 100.000 productores agrarios y 1.700.000 consumidores insisto que son cifras de 2011 porque en la actualidad los socios consumidores están llegando ya a 1.900.000 que son prácticamente los que trabajan con la cooperativa de consumo que es Consum la misión como como habéis visto son empresas grandes importantes que algunas de ellas lideran su sector y están siempre situadas en los niveles más altos del sector ¿por qué juntarse? ¿por qué se meten en estos líos? no sólo por cumplir el principio aquel de intercooperación que dice que hay que hacer más cosas de las que uno hace normalmente sino también porque están convencidos y estamos convencidos que hay que llegar más lejos y que juntos tenemos un potencial que efectivamente por separado no tenemos con ese espíritu hace algunos años creamos el grupo y a partir de ahí nos generamos aquello de decir bueno el grupo y las empresas grandes y las empresas que están liderando procesos tienen la obligación además de potenciar la economía social en su conjunto y por lo tanto de proyectar todas las cosas que están haciendo en que la fórmula de economía social son una fórmula de éxito hay muchísimas situaciones en las que las empresas de éxito Consum ya lo ven hace muchos años pero ni siquiera nadie sabía que era cooperativa porque todo el mundo trabaja siempre con las marcas y no con la no dice después lo que es todo el mundo dice favor, favor que vale entro doméstico favor es una cooperativa Consum ya tenía éxito como tal pero nadie sabía que es una gran empresa Consum es una cooperativa y a partir de ahí necesitamos de las empresas de economía social que tengan éxito más allá y además que sea conocido hacerlo conocer para que eso estire el sector porque si no parece que siempre nos estamos moviendo con todos los respetos y con todo con todo el rigor nos movemos siempre en áreas de poca importancia parece que la economía social esté digamos en áreas siempre secretarias nunca en los primeros niveles y necesitamos de prácticas y de empresas potentes que con su ejemplo abandonen de alguna manera todo el movimiento esto requiere efectivamente yo creo que mucha generosidad por las empresas grandes que al final dedican esfuerzos recursos en ello y también requiere de de tiempo recursos poner y sobre todo de creer que la fórmula como tal es una fórmula de éxito y no una fórmula transitoria de hacer las cosas y por lo tanto cuando pensamos en que si todas las empresas se hubieran regido por algunos principios que tienen que ver con la economía social y que hoy se llaman RCE que después lo veremos posiblemente difícilmente estaríamos en una crisis tan gorda como una que estamos porque algunos valores habrían predominado por la de otros y efectivamente ha sido la falta de esos valores y la irresponsabilidad que eso conlleva de los abocados en la situación en la que estamos por lo tanto creemos en la fórmula y pensamos que esta es una fórmula que hay que compartir y hay que trabajar voy a obviar rápidamente esto porque sin duda lo importante es después discutir y entonces en las discusiones y en los debates es cuando conseguimos ser políticamente incorrectos y creo que en estos debates hay que ser políticamente incorrectos entonces mejor desde la mesa debemos de ser posiblemente correctos pero en el debate es cuando nos podemos permitirnos serlo compromiso con los asociados participación integrar resalta uno ya por las prisas liderazgo apostar por el liderazgo de cada uno innovar hay que buscar fórmulas intercooperar es importantísimo intercooperar juntos llegamos muchísimo más lejos y responsabilidad social implicarnos en el desarrollo económico y social de nuestro entorno esto es fundamental cuando decía las palabras que ha señalado Santiago que efectivamente están en la introducción de nuestra página web de presentación que tiene que ver con que el mundo cooperativo no es solo y nuestro grupo no pretende ser solo un grupo que efectivamente gana dinero porque cuidado nosotros queremos ganar dinero ya no sé vosotros nosotros como grupo todo lo demás nos parece muy bien pero queremos ganar dinero con esto peleo mucho con toda la gente de la COE y con todos los grandes empresarios diciendo claro no vosotros es que lo tenéis fácil al final ahora llega una crisis y tal y lo tenéis fácil os bajáis el sueldo que decía Miguel Ángel y esto lo debéis solucionar nosotros no podemos coño vienen los sindicatos y nos cascan nosotros no podemos bajar el sueldo ni podemos lo único que nos queda es despedir y hombre esto cuando discutes esto es un paquete nosotros podemos bajar el sueldo y aceptamos todos cuidado porque esa es una decisión que se tiene que tomar que la tiene que tomar cada uno pero aquí lo que tenemos claro en la academia social es que disfrutamos de más de una condición aquí somos accionistas y somos trabajadores somos accionistas y somos proveedores somos accionistas y somos consumidores normalmente siempre somos accionistas porque la financiación es propia y después somos algo más con lo cual esto nos abre el campo para ver otras cosas entonces bueno pues esto como os decía esto es un paquete cuando las cosas venían bien y ganábamos dinero lo hacíamos de una manera determinada y lo repartíamos y entonces lo repartíamos la gente no se lo lleva a casa porque entonces nos descapitalizamos pero lo repartimos cada uno tiene su billetita sobre todo la de trabajo asociado que es lo más lo más significativo cada uno tiene su billetita y se queda allí cuando se va cuando no se quiere tiene un dinero está ahorrando y mientras tanto reinvertimos hacemos entonces cuando ganáis dinero ¿hacéis esto? no pues los otros sí cuando vienen malas ya a veces vienen malas entonces volvemos a plantear el tema y dices joder pues ahora estamos perdiendo ¿no? ¿qué hacemos? despedimos a cuatro nos bajamos el salario nos bajamos las horas de trabajo socializamos el problema y damos una solución colectiva claro y esto dice no joder esto esto va contra la competencia ¿no? jugáis con otra competencia joder pues lo tienes fácil hacer una cooperativa y trabajas claro ya no parece que conviene pero efectivamente esto es lo que nos pasa cuando hablas de responsabilidad social ¿por qué decimos muchísimas veces? porque nosotros tenemos el ADN de la responsabilidad social al final porque esto para nosotros es lo normal vosotros entendéis una cooperativa agraria que está en un pueblo determinado y dice que no se implica en el pueblo fíjate que es la agraria que digamos el mundo cooperativo casi las considera esto aquí entre nosotros que no lo soy nadie casi las considera las que menos cosas ponen común ¿no? porque al final las cooperativas agrarias yo soy el dueño de mi tierra la cultivo yo hago yo llevo el producto a un sitio y a partir de ahí se vende y esto es cooperativismo agrario ¿no? pongo en común la comercialización y dice bueno pues incluso estas tienen mucho que ver hay muchísimos pueblos en España que la única industria es la cooperativa agraria la única y la que mantiene el tema del desarrollo rural la que mantiene el centro de día la que mantiene el trabajo bueno no sé qué la que mantiene el equipillo de el equipo de el equipo del pueblo y la cooperativa agraria claro nosotros no nos pueden decir esto de la implicación de la cooperativa en el desarrollo local y en el territorio y tal lo que siento la vida el problema es que no lo sabemos esto lo hace una empresa de capitales y lo meten no sé qué y tal lo pone y esto forma parte del marketing relacional las cooperativas han hecho toda la vida y no hemos sabido decirlo pero cuando decimos esto esto es lo que enraiza con el pueblo es que es eso las cooperativas eléctricas que os decía nacen las cooperativas eléctricas cuando las grandes compañías de comercialización de energías no les es rentable llegar a un pueblo determinado y electrificarlo y entonces el pueblo se une y dice pues aquí tendría que llegar a la luz y esto fue a finales tendría que llegar a la luz nos juntamos todos pagamos y pagamos la comercialización y llegamos allí la línea de baja tensión y tenemos luz esas cooperativas eléctricas todavía todavía funcionan algunas la mayoría están en la comunidad valenciana la más importante está en Crevillente en Alicante que toda la comercialización porque después las grandes compañías no deben dejar producir y transformar solo comercializar porque esto ya hubo una regulación pero Crevillente actúa absolutamente así ¿qué refuerza esto? pues que somos capaces de juntarnos de ir a buscar situaciones de trabajar por satisfacer nuestras necesidades cuando tenemos una problemática común eso es la economía social no tiene más secretos y eso y por eso practicamos la responsabilidad social que algunos hoy están efectivamente descubriendo que esto hay que hacerlo porque si no igual nos sacan los colores porque no lo hacemos el mundo de la economía social lo ha hecho toda la vida y no sabe muy bien venderlo porque no le da importancia y desgraciadamente eso es así estamos aquí para intentar que creemos entre todos más importancia es como nos enrollamos mucho al final hay que ir viviendo ¿no? Objetivo general es que la riqueza y empleo esto tanto Carmen como Miguel Ángel ya ha dado desarrollar la sociedad el territorio fórmulas innovadoras del esquema del trabajo de representación cooperativo prestigiar la imagen del combativismo de la economía social para eso tiene que haber empresas exitosas recuerdos exitosos y orientar el trabajo de las estructuras innovación desarrollo internacionalización y cooperación internacional al desarrollo nuestro grupo trabaja prácticamente ha trabajado en tres proyectos bueno dos proyectos y otros muchos un proyecto perdón un proyecto de cooperación el desarrollo en la provincia de Alucema en Marruecos hemos llevado allá todo lo que es la producción de almendras y la comercialización para el mercado interior de Marruecos y por lo tanto hemos sido en una zona conflictiva como es el RIF donde básicamente el negocio es la plantación de cannabis y el negocio del trapicheo a gran escala intentar que la almendra es tierra de secanos fuera un producto sustitutivo y la tengo que decir que con poco éxito hemos generado tres cooperativas cooperativas de segundo grado sigue siendo más negociador de Navis con lo cual nosotros nos quedamos un poco atrás pero bueno hay una experiencia ahí que acabaremos este año con un trabajo determinado con cooperativas creadas cooperativas de comercialización envasadora y están ya produciendo almendras para el mercado interior que sabéis que el tema marroquí es muy interesante llevar el modelo de economía social allá donde efectivamente la falta el otro es Ninos que el grupo ha participado en la construcción de adaptación y trabajo de escuelas infantiles lideradas por Florida Universitaria y después todos los proyectos intercooperativos que hemos podido los hemos cruzado entre Consuma NECOP todos los que hemos podido cruzar estas son las políticas que las que os he dicho con anterioridad somos efectivamente miembros de CEPES y por lo tanto representamos desde CEPES al Consejo Estatal de RSE y trabajamos también un grupo de trabajo en el Consejo de Cooperación al Desarrollo desde el punto de vista de dar instrumentos al propio Consejo de Cooperación sobre cuáles serían las empresas privadas que deberían de trabajar también todos los temas de cooperación al desarrollo ha tenido un pequeño paréntesis los temas de cooperación al desarrollo también resueltos en los temas de ayudas a catástrofes y demás donde hay muchas ONGs determinadas donde pueden actuar rápidamente y tienen la factura para ello porque antes Miguel Ángel lo ha situado en todo lo que son las empresas del no profit del no negocio que tienen que ver con Cruz Roja Cáritas todo eso está resuelto pero no está resuelto cuando hay que hacer cooperación al desarrollo que tenga que ver con desarrollos productivos donde hay muchas ONGs con gran voluntad que acuden allí que hacen trabajos y demás pero que después cuando se van no queda consolidado en nada porque hay poca experiencia empresarial y entonces uno de los problemas es decir bueno la cooperación al desarrollo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se tiene que preocupar en que eso también quede algo allí por lo tanto que haya enseñanzas que llevemos también trabajos para que aquello cuando la cooperación se va a que yo quede y siga trabajando y entonces bueno ahí hemos hecho un trabajo junto al propio Ministerio de ver desde la economía social y desde otro conjunto de entidades y de ONGs en que podríamos colaborar para ver que la empresa privada en su conjunto pudiera también ser un actor de todos los temas de cooperación y desarrollo desde el punto de vista de transmitir y transferir conocimientos y habilidades para que las estructuras que queden allí fueran posibles entonces bueno en eso hemos trabajado y formamos parte además de una asociación de grupos cooperativos todos los temas de RSE los trabajamos directamente y los trabajamos en el Consejo Estatal de RSE donde a través de CEPES y representando a CEPES estamos y CEPES tiene una posición determinada exactamente igual que tiene el Consejo de la Discapacidad estamos en el grupo tercero ya sabéis que todas estas de las cosas del diálogo social por mucho que nos empeñemos en que queremos estar y queremos pintar finalmente pintamos poco y empecemos a ser políticamente incorrectos somos potentes importantes como veis pero cada vez que hablamos de situaciones de participar en la vida económica del país aquí siempre hablamos del diálogo social que no deja de estar en tres patas que es la administración las organizaciones empresariales las grandes que es COE y los sindicatos y por lo tanto todo el resto forma parte de aquel gran paquete que nos llamamos sociedad civil que es aquello que se encuadra donde todo el mundo quiere reconocer pero quiere al final decir que se pinte poco entonces bueno pues en ese poco estamos ahí peleando las organizaciones que a la vez queremos pintar más Miguel Ángel está en todo el texto europeo en ese grupo nosotros en el Consejo estatal así de cachondeo decimos que estamos siempre en el grupo de los raros ahí está la administración los sindicatos y después los raros que somos nosotros afortunadamente porque es encantador ser raro y estamos con los propios consejos con todas las organizaciones también de la discapacidad con algunas fundaciones que se han creado alrededor de todo el tema de la responsabilidad social y donde el CEP tiene un papel directo en la comisión permanente como así ha decidido el propio grupo y ahí es donde pues intentamos que efectivamente llevar los mensajes que os he referido tenemos a partir de ahí un propio manifiesto de lo que significa la BCE para CEP hicimos un trabajo específico para que todas las empresas de economía social que todo el mundo se cree que nosotros efectivamente somos responsables por principios cuando todo el mundo decimos bueno por principios somos responsables pues esto hay que llevarlo a las palabras las ideas a las palabras y las palabras a los hechos porque se nos mide no por lo que pensamos sino se nos mide por nuestras actuaciones y nuestros comportamientos y por lo tanto nosotros tenemos que ser responsables no solo porque partimos de esa base sino porque nuestros hechos y comportamientos lo son y por lo tanto nuestra manera de hacer las cosas y de ser sostenibles significa que como os he dicho queremos generar recursos que son importantes pero queremos hacerlo de una manera determinada y esta es nuestra otra forma de hacer empresas y además queremos distribuirlas de una manera determinada distribuyendo aquello que se llama la riqueza distribuir la riqueza significa generarla una de las frases que no sé por qué nos metimos también en esa web de presentación es aquello que para cooperar la que la miseria y la pobreza se cooperativiza sola y no necesita de grandes mentes lo que necesita de grandes mentes y de grandes personas es para distribuir la riqueza para distribuirla hay que generarla y generarla significa trabajar por ella por lo tanto generar recursos generar riqueza generar tal por lo tanto es importante siempre generarlo como os dejo todo eso digo cuáles son los debates ahora y acabo me queda creo que un minuto en el propio consejo estatal de RCE pues hay debates fundamentales que prácticamente están obligados obligatoriedad o voluntariedad de los temas de RCE desde nuestra posición que efectivamente esto es voluntario no hacerlo no lo entenderíamos pero es voluntario nosotros no entendemos que alguien pueda ganar dinero a costa de sus trabajadores o a costa de sus proveedores o a costa de cargarse del planeta entendemos que hay una manera honrada honesta socialmente responsable que se llama de ganar dinero y esa es la que defendemos y es una empresa sostenible que significa que llega a acuerdos con su grupo de interés que hace crecer a sus proveedores que hace crecer personal y profesionalmente a sus trabajadores que no se carga al planeta sino que eso sea sostenible es aquello de dejar dejar que las cosas estén al menos no peor de cuando las coges sino que las generaciones futuras tengan las mismas posibilidades o más que la tuya para poder continuar ganándose la vida y ser personas de provecho eso al final es la sostenibilidad y en eso trabajamos pero ese debate está todavía en el seno del consejo si hay certificación o verificación bueno tendremos que entrar en el tema algunas verificaciones y certificaciones estamos ya provocando desde la economía social y algunas desde la propia fundación 11 ya se está generando alguna sería posible llegar a una certificación un sello general bueno es un debate que está encima de la mesa cláusulas sociales para qué queremos todo esto porque estamos convencidos que cuando de la alianza público-privada cuando hay dinero en lo público y tampoco en lo privado tenemos que ser capaces desde lo privado de llegar allá donde no llega a lo público pero claro llegar a lo privado desde un tema determinado ¿cuál? pues servicios sociales enseñanza dependencia hay muchos temas donde la economía social puede entrar a desarrollar los servicios públicos que mejor desde hacerlo desde la economía social y para eso tenemos que para eso hay que demostrarse responsable para poder hacerlo lo que no tendría sentido es que alguien no responsable y que pudiera entrar a gestionar fondos públicos para desarrollar políticas públicas bueno pues vamos esto las grandes empresas que también entran en temas de RSE aunque la CEO está más de Asia pero las grandes empresas no curioso esto pues estarían de acuerdo que haya cláusulas que haya un reconocimiento y que hubiera cláusulas la economía social reclama participar en las alianzas público-privadas para desarrollar ese tipo de servicios y efectivamente más allá de las leyes la LISMI bueno algunos de vosotros la conocéis bien la política de igualdad ser responsable significa ir mucho más allá que eso ¿dónde está en la actualidad el desarrollo? pues el desarrollo tiene que ir por la ley de economía sostenible que sabéis que está aparcada en la actualidad pero que hay que hacerla donde hay algunas obligaciones para las empresas de más de mil asalariados y el último informe de la semana pasada el comisario Barnier ya sitúa que las empresas europeas van a tener que tener obligatoriamente que informar sobre los temas no financieros obligatoriamente con aquellas de más de 500 trabajadores o sea nosotros nos quedamos cortos o sea hablábamos en la ley de economía sostenible se hablaba de mil ahora ya estamos en 500 la inversión de fondos de pensiones también se ha trabajado con un grupo de trabajo y eso ya está regulado que saldrá próximamente y demás y estos son ahora mismo nuestra intervención en el propio consejo gira en base a los criterios indicadores para ser reconocidos socialmente responsables todo el tema de las inversiones socialmente responsables todo lo que tiene que ver con los fondos de pensiones y el propio funcionamiento el plazo de ejecución de las seis meses ya sabéis que no se ha cumplido porque esto ya hace un año llevamos ya un año y el plazo de ejecución de las seis meses y no se ha cumplido efectivamente la RSE supone para todo el mundo innovación para nuestro caso es de nuevo y engancho y el punto final es un nuevo reto porque tenemos que liderar todo ello más allá de lo que pensamos la economía social debe liderar la responsabilidad social y situar aquello y pasar de las tres fases que yo creo que nos situamos con el tema de la RSE primero cabreo cuando apareció todo el tema de la RSE dice de repente bueno las grandes empresas son más responsables que nosotros situación de cabreo pues a ver lo que pasa ¿no? me he lio mucho con alguna de las empresas sobre todo de energía para que tengo buenos amigos y amigas que llevan los temas pero claro al final dice parece que ya no digo el nombre si no me pegan pero ve que es más responsable que cualquier cooperativa o cualquier empresa de economía social una gran empresa joder pues me resulta y lo bueno sería que la gente entendiera el recibo eso sería responsable más allá de no es que hacemos no sé qué dale muy bien pero lo bueno sería que la gente entendiera el recibo después cuando superamos eso llegamos a una situación ya no de cabreo sino de rechazo dice sí pero es mentira esto es publicidad ¿eh? ¿os acordáis? esto hace dos o tres años estábamos en esta todavía esto es publicidad mienten ¿no? se dicen socialmente pero mienten todos para pura reputación esto es marketing internacional bueno en nuestra experiencia algunas empresas no mienten ¿eh? algunas empresas de capitales no mienten cuando dicen lo que dicen que hacen lo hacen y esto es una sorpresa agradable si lo diciéramos todo no sería mejor y por lo tanto no mienten y ahora estamos en la tercera etapa esta de bueno pues en la etapa de madurez lideremos esto le mostremos a la sociedad que las empresas de economía social somos unas empresas absolutamente responsables y de lo tanto lideremos este movimiento ¿no? y en estas en estas estamos muchas gracias perdón gracias a la puntualidad de los tres tenemos la oportunidad de hacer preguntas la verdad es que los tres os han provocado en distintos momentos de la presentación tenemos una pregunta tengo dos preguntas una de ellas es bueno como la web no aparece me gustaría saber cómo se financia el CEPES en base a qué y dos también me gustaría saber un poco vuestra opinión tengo tu opinión dado que esa sensibilidad de las empresas del tercer sector es distinta parece ser que las del COE pues y esas discusiones que tenéis entiendo que que las que os habéis agrupado como patronal del tercer sector por esa sensibilidad diferente entonces me llama la atención que habiendo pues tantas empresas y sobre todo muchos millones de trabajadores que cuelgan pues de las cooperativas agrarias que no son socios o de las cooperativas de crédito industriales que no haya también unos sindicatos del tercer sector son distintas las necesidades y sensibilidades de los trabajadores del tercer sector que las de los otros desde CEPES vale yo contesto la financiación de CEPES CEPES bueno tiene un presupuesto que es los ingresos que tiene la organización vienen fundamentalmente por las cuotas de esos 30 socios que os comentaba en mi intervención y también hay una línea de ingreso pequeña comparada con el resto de agentes sociales que proviene del Ministerio de Empleo y Seguridad Social porque hay una relación de CEPES de ser asesor del gobierno para interlocutar y transmitirle hacer informes etcétera para que en esa discusión legislativa que os comentaba en mi intervención pues les podamos asesorar está en ese camino entonces bueno pues viene a ser un 60-40 una cosa así más o menos la financiación luego hay ingresos extraordinarios por diferentes conceptos participación en proyectos alianzas etcétera pero bueno las dos grandes partidas del presupuesto fundamentalmente vienen por esas dos partidas lo de los sindicatos lo contestas tú o luego yo lo que quieras lo que quieras para los sindicatos es un sector complicado alguno lo ve desde dentro siempre lo que nos pasa siempre normalmente es que tanto el tercer sector como el mundo de la economía social sobramos ser muy endogámicos cosa que de hecho que también le pasa a los sindicatos pero es complicado porque al final digamos no está lo que falta es identificar cuando hay un ejercicio precioso en todos los temas de RSE que es identificar los grupos de interés cuando nosotros identificamos uno de los grupos de interés es el sindical imagino que del ámbito sindical también se hace pero claro aquí tenemos que identificar quién es el enemigo por decirlo de alguna manera porque al final cuando hablamos de situaciones determinadas dicen bueno ¿qué puede trabajar un sindicato dentro de la economía social? sin duda hay muchos sectores en los que trabaja el más famoso posiblemente tristemente sea las cooperativas de viviendas que además aparece cada vez y nos pegan de tortazos cada vez que aparece aquí una cooperativa puede fallar y cuando falla falla todo un movimiento cooperativo las empresas de capitales están fallando todos los días y nadie se le ocurre decir que las empresas de capitales son un desastre pero aquí basta con que haya una cooperativa determinada que falla y no sé qué y me dicen que es incontrolable bueno pues nos pasa a nivel sindical efectivamente creo que hay sectores en los que hay una mayor participación en el sector por ejemplo de trabajo social es complicado la coincidencia esa de ser accionista y además de ser trabajador hace que muchas veces todas esas cuestiones se dilucidan dentro un tema tan importante como el tema de oye la conciliación temas de igualdad es la propia organización que somos nosotros los que somos los trabajadores los que llevamos el tema en el asunto o una asociación yo me refería a ese aspecto no al otro los trabajadores externos del tercer sector no a los que son socios lógicamente la sensibilidad tiene que ser absolutamente distinta yo te estoy respondiendo desde mi experiencia en el mundo cooperativo y en el mundo del trabajo asociado porque ahí las relaciones son muy buenas porque sí que hay sectores en los que tienen mayor participación pero desde el punto de vista de trabajo social y de cooperativismo es más complicado porque las relaciones son extraordinarias pero es difícil que entren desde el punto de vista sindical en el resto efectivamente sí y como el resto de mutualidades organizaciones de discapacidad está ahí Miguel Ángel Sí, yo quería decir que vamos a ver hay dos niveles diferenciados una cosa es la negociación colectiva y cuando hay negociación colectiva hay participación sindical en muchas organizaciones y empresas de la economía social y sindicatos donde yo me muevo en mi casa que es la ONCE y su fundación hay elecciones sindicales y sindicatos y de los grandes o sea en el caso de por no citar ahora unos u otros simplemente por citar sin embargo cuando aquí hablamos yo creo de los agentes económicos y sociales o los interlocutores sociales es porque a veces existe un desbordamiento en el sentido de identificar negociación colectiva con diálogo social cuando son temas diferentes es decir una cosa es el diálogo social relativo a la negociación colectiva en una empresa o a nivel macro del país sobre aspectos referentes a la negociación colectiva convenios de empresa convenios de sector convenios nacionales legislación laboral específica y otra cosa diferente es que sobre la capa del diálogo social empiezas a abrir el portillo y te metes todas las políticas de empleo todas las políticas de seguridad social todas las políticas educativas todas las políticas de otros ámbitos sectoriales los que fueren no quiero hablar y o de económicas etcétera y que desborda lo que es el ámbito estricto de la negociación colectiva que es lo que reconoce la constitución a los interlocutores sociales entonces no se trata de decir no, no tú te quitas de ahí que me pongo yo en absoluto sino hay que centrar cada uno o sea lo que hay que evitar es que no me discrimines a mí porque no me consideras pactar en la primera fila ¿eh? si cuando nosotros cuando se negocia entre entre empresariados vuelvo a existir y y la representación de los trabajadores un convenio colectivo ya sea de una rama o de una empresa o de un sector a nivel local regional provincial nacional no hay ningún problema y nadie impide que eso se haga pero ese es el papel que tienen que desarrollar esas interlocutores sociales el problema es cuando abarcas todo el conjunto de la sociedad que no es política que no depende de los interlocutores políticos elegidos y presentes en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados y todo lo demás queda en ese ámbito y hurta a la sociedad civil o al al mundo empresarial más amplio que la sociedad por acciones que distribuye beneficios con todo lo demás entonces son ámbitos diferenciados yo creo que si nos pensamos a nivel local no hay ningún problema es decir que muchas cooperativas o muchas instituciones hay relaciones a nivel local sobre o a nivel provincial sobre temas institucionales pero cuando conforme va elevando la representación hay una capacidad de mayor exclusión o de discriminación de aquel que no sea normalizado respondiendo al parámetro tradicional de de las empresas por acciones que distribuyen beneficios empresas capitalistas utilizando el término del derecho mercantil no no el término político de adquirirle de una manera o de otra y eso pero eso está cambiando eso está cambiando también porque las propias organizaciones empresariales ya no son solo una hay más y las propias organizaciones sindicales también han perdido su afiliación y tienen otras otras funciones y surgen otros interlocutores eso lo único que quiere decir es que la sociedad está cambiando y que conste que todos somos necesarios tenemos una última dos últimas preguntas con un pacto las preguntas concisas y de verdad provocadoras porque bueno os han invitado tres veces y las respuestas están bien concisas y además no necesariamente contestamos todos según la pregunta pues puede que solo conteste uno ¿qué papel juega la economía social en Europa? justo que me parece que Miguel Ángel ha dicho que todo se puede hacer en Europa y el 70% de las decisiones se toma allí ¿qué papel juega la economía social en Europa y qué capacidad de influencia tiene la economía social en las decisiones que se toman en el proceso? vamos a escuchar también la última pregunta y luego ya distribuimos el tiempo hola yo era una pregunta para Miguel Ángel lo primero agradecer su ponencia yo creo que el conjunto de reflexiones estratégicas que nos ha ofrecido ya valen un máster entonces él ha dado dos frases que me han gustado una es las empresas de la economía social son actores creíbles en las que se puede confiar y otra ha dicho estamos en crisis de frontera entre lo público lo privado y la economía social yo no sé si son tuyas pero a partir de ahora las nobraré y las are tuyas entonces dentro de esas dos frases no crees que dentro de esa crisis de frontera dentro del caramelo que es o que parece que puede ser el entorno de la economía social ese acercamiento de empresas de lo que se llaman empresas sociales grandes constructoras etcétera que se están acercando a cuestiones que en gran medida son parte de la economía social puro y duro no se encuentra la economía social en un punto un poco débil debería crear unos mecanismos de defensa para evitar esas entradas a lo mejor un poco lo que decía Emilio dentro de la creación de cláusulas sociales ¿se está potenciando eso? Para no robar mucho tiempo a la siguiente mesa Miguel Ángel contesta la parte internacional en un minuto y Emilio contesta a la parte de fortalezas debilidades en otro minuto Bueno, se puede contestar muy rápidamente a las dos de la misma manera en la economía social en su sector emergente nuevo aunque venga de antiguo ¿de acuerdo? Entonces se tiene que abrir paso a codazos y ese es el problema por parte de la Unión Europea hay una mayor y creciente atención a la economía social ya lo he dicho los fondos de emprendimiento social para financiación el nuevo estatuto europeo de la cooperativa y el nuevo estatuto europeo de la fundación que mañana se discute en el Parlamento Europeo el Social Business Act es decir una nueva ley sobre los negocios de las empresas sociales de economía social etcétera o sea que vamos avanzando pero lentamente porque claro los demás tampoco te dejan meter baza y dos y por lo menos si estamos representados a nivel empresarial existe no existe una sola como si fuera la COE aquí en España existe la Business Europe que es el equivalente a COE y las empresas de economía de interés general y de carácter público que también hay una patronal muy potente y luego en cuanto a esas dos frases pues son provienen de la experiencia y entonces en alguna manera yo creo que que es la manera es la forma de poder seguir creciendo al ser también un sector emergente que se va abriendo paso sin querer apartar a nadie eso es todo que no me da más tiempo no quedo tiempo si no en el minuto efectivamente todo el desarrollo actual de las empresas sociales tendremos que integrarlo en la economía social porque lo que estamos haciendo en la actualidad es una proliferación de propuestas de este tipo que nos parece muy loable pero que efectivamente adolece en muchos casos de algo que sí que tiene la economía social que es también combinar cuál es la propiedad y el desarrollo productivo de las cosas que se hacen efectivamente muchas de las empresas privadas de capitales históricas están dedicando fondos a la creación de empresas sociales y nos parece absolutamente loable y fabuloso más debería de haber nuestra dificultad y estamos situados para poder liderar y todo esto y poder introducirlo dentro de la economía social necesitamos dos cosas una mente abierta y otra recursos porque al final los recursos son necesarios para generar estructuras a veces de trabajo y de representación que puedan trabajar conjuntamente para dar una respuesta común al conjunto de la sociedad y posiblemente necesitamos las dos cosas pero sin duda nuestro trabajo sería liderar también eso Yo creo que podríamos seguir con preguntas y respuestas profundizando en el tema la mesa redonda ha sido apasionante veo a los ponentes de la siguiente mesa redonda que también va a ser apasionante con lo cual Carmen Miguel Ángel Emilio muchísimas gracias por vuestras presentaciones y por vuestras respuestas muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias.